Este año estamos iniciando con las inscripciones del área de metal mecánica y construcción en este momento que abarca las capacitaciones de soldadura de torno convencional, torno por CNC, electricidad, gas y estamos ofreciendo un seminario también de armado y reparado, perdón, de armado de muebles de melamina. Esta es la primera instancia porque después de unas semanas iniciamos con otra etapa de capacitaciones del sector de la informática y la gastronomía. Son cursos relativamente cortos con pronta salida laboral. La gran mayoría sí. Hay capacitaciones que tienen una exigencia de una carga horaria estipulada ya por los organismos como ARCEP y ECOGAS que son un poquito más largas, de 8 a 10 meses, pero el resto son más cortas, entre 4 y 5 meses de duración. ¿Qué tipo de evaluación hacen ustedes al comenzar cada año, frente a las diferentes propuestas? Nosotros nos guiamos en base a dos diagnósticos que hacemos. Uno que hacemos al final del año anterior, sería el año pasado, hicimos un balance de cómo habían sido las propuestas en diálogos con el sector productivo. Y después otro balance que se hace, que es muy importante, es el seguimiento de los egresados. Los egresados del año pasado, del sector de la metalmecánica, fundamentalmente, la gran mayoría hoy está empleada, está trabajando en el sector privado o haciendo tareas por su propia cuenta. El sector gastronómico también ha crecido en cuanto al emprendimiento. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder fundamentar estas solicitudes y el lanzamiento de las propuestas. ¿Cómo es la demanda, precisamente, frente a la misma? Hay mucha demanda. La gente se ha acercado ya, ha llamado, ha preguntado, pero esto nosotros lo veníamos notando ya desde hace un tiempo, ¿no? No siempre en el mes de febrero la gente llama y consulta, porque todavía a lo mejor está en otro momento del año, pero este año nos sorprendió que ya en esas fechas consultaban sobre cuál iban a ser las propuestas, cuándo comenzaban las inscripciones. Así que la demanda es bastante. ¿Tanto hombres como mujeres se preguntan frente a las propuestas? Sí, sí. Cada vez más esta perspectiva de género va ampliándose y tanto hombres y mujeres preguntan por todas las propuestas. Nosotros siempre decimos, no hacemos cursos ni para hombres ni para mujeres, son para todos. Y las oportunidades están para todos, así que hay que aprovecharlas. Con respecto a las edades, ¿qué van notando ustedes? Hemos notado que en el último tiempo quizás la población es más joven y bueno, y eso también nos alienta a seguir pensando propuestas pensadas para ese grupo poblacional, pero también para el sector. Hablabas de una segunda etapa, ¿significa que las propuestas de este tipo de cursos se van a ir ampliando a lo largo del año? Sí. De las capacitaciones de formación profesional que tienen esa mayor carga horaria, no. Ya son estas que estamos iniciando ahora. Pero sí a lo largo del año vamos a estar ofreciendo seminarios cortos, como este que nombraba inicialmente de armado de mueble de melamina. Bueno, otras actividades en ese sentido, seminarios de tres meses, vamos a ir ofreciendo a lo largo del año. ¿En ese caso también van un poco estudiando lo que es el mercado? Exactamente. Son capacitaciones que a lo mejor responden a una demanda particular, que necesitan de una carga horaria menor, específicamente a veces tienen que ver con técnicas, tienen que ver a lo mejor con un perfeccionamiento en algo. Esas capacitaciones son más cortitas y son las que vamos a seguir ofreciendo en formato seminario. Gracias.